¡Llega una nueva batalla con los poderosos Spinner Mad! Colócalos en la pistola Blaster y elige el tipo de ataque con las diferentes puntas. Cárgalos en el Blaster. Cuanta más potencia le des, más poderoso será tu ataque. Escucha cómo luchan con su cuerpo de metal. Elige tu Blaster y comienza la batalla en la arena. ¿Quién ganará? Los increíbles Spinner Mad son de Bizak.